Hasta el Hospital Padre Hurtado de la Comuna de San Ramón llegó el diputado republicano Johannes Kaiser, quien realizó un recorrido por las instalaciones del recinto asistencial que atiende a más de 400.000 personas de las comunas de la Granja San Ramón y La Pintana. El parlamentario se reunió con funcionarios de la salud y representantes de los profesionales, técnicos y administrativos del recinto, quienes dieron a conocer la problemática salarial que los aqueja debido a problemas administrativos, lo que ha causado una disminución significativa de sus remuneraciones durante los últimos tres meses. Al respecto, Tixia Córdoba, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Padre Hurtado, explicó que tras la aprobación de la Ley 21.095 en el año 2018, la que permitió el traspaso de los trabajadores al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, pensaron que solucionarían su histórico conflicto administrativo. No obstante, la normativa solo empezó a aplicarse en octubre del año pasado y ya desde marzo de este año, más de mil trabajadores han visto una disminución significativa en sus sueldos debido a la eliminación de la planilla suplementaria. ¿Qué pasó? Mientras esa figura se mantuvo, que fue de octubre a febrero, la persona mantenía sus remuneraciones, pero con un estipendio con el nombre de planilla suplementaria. En el mes de marzo, esta planilla suplementaria desaparece y lo que encontramos es que a 1.064 trabajadores de la Ley 18.834, estamos hablando de profesionales, técnicos, administrativos, se ven en desmedro de su remuneración sin que nosotros tengamos respuesta al respecto de qué es lo que se va a hacer con ellos, porque tenemos montos que van desde 2.000 pesos hasta un millón de pesos menos mensualmente. Al terminar la reunión con los trabajadores, el diputado Johannes Kaiser señaló que de oficio solicitará la información que corresponda al Ministerio de Salud y a la Contraloría General de la República, puesto que ningún estamento público se ha hecho cargo de la problemática que aqueja a más de mil trabajadores de la salud de su distrito. Bueno, es una demostración más de que el Estado no siempre hace las cosas bien, aunque tenga buenas intenciones. Una vez más, procesos administrativos fueron mal llevados y eso lo terminan pagando los trabajadores de este hospital que ahora, igual que durante los últimos años, ha estado sobre exigido por la situación sanitaria del país. Y eso, para más remate, aquí en un entorno que es especialmente delicado. Este es uno de los... Creo que es el hospital blindado, blindado de Chile. Ya los trabajadores los tienen esperando por una solución. Me parece impresentable. Finalmente, Roxana Rojas, dirigente de la Asociación Número 3 de Funcionarios del Hospital Padre Hurtado, agradeció la preocupación del diputado Johannes Kaiser y de su equipo, quienes reconocen la gran labor que realizan los 2.200 funcionarios de un recinto asistencial que atiende a tres de las comunas más vulnerables de la región metropolitana, como lo son San Ramón, La Granja y La Pintana. Con esos antecedentes nosotros hemos buscado la ayuda de los parlamentarios para hacer visible este conflicto que afecta a funcionarios de la salud, altamente exigido hoy día por la crisis sanitaria que existe el día de hoy de infantil, pero anteriormente por la pandemia y buscamos en el diputado Kaiser su ayuda. Lo encontramos por casualidad y él empatizó con nuestra demanda y tuvimos reunión con su equipo. Le hemos comunicado todo nuestro problema, lo entendieron súper bien y nos están apoyando y asesorando un poco para ver cómo llegar a resolver este problema. Así que súper agradecida de la gestión que nos puedan ayudar el diputado y su equipo. Cabe señalar que los funcionarios no descartan la aplicación de medidas de presión como un paro de sus funciones, tal y como ya lo realizaron en el mes de marzo, lo que en el contexto de la alerta sanitaria por el aumento de contagios de virus respiratorios sería realmente preocupante para los más de 400.000 habitantes de la zona sur que se atienden en el Hospital Padre Hurtado.